Me cansé de irte detrás, de preguntarte cómo estás De ver la luna sola, no pensar en nadie más Decirte que te quiero aunque es mucho más De viajar el mundo entero en mi cabeza Quiero volver a ser yo Decirte a la cara y que no tengo más Besos de esos que yo te daba Quiero cantarte bajito que me oigas Decir que ya nada es lo mismo y toca dejar ir Yo me cansé, tus ojos cerrados De esa montaña rusa si no estás a mi lado No saber qué decir cuando te veo venir De esa mirada clavada que me dejaste aquí Y caminar y respirar Decir que sí cuando todo va mal No querer parar y ver el final Sé que quererte no me va a salvar Quiero volver a ser yo Decirte a la cara y que no tengo más Besos de esos que yo te daba Quiero cantarte bajito que me oigas Decir que ya nada es lo mismo y toca dejar ir Quiero volver a ser yo Decirte a la cara y que no tengo más Decir que no tengo más besos de esos que yo te daba Quiero cantarte bajito que me oigas decir que Ya nada es lo mismo y toca dejar ir Decirte a la cara y no te van a esperar Gracias.